Ahí le va con Pablo Adilín, vámonos hasta el Guajua de Sinaloa Ahora que me encuentro lejos de la tierra donde nací Ay, de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me echó Ya no llores, madrecita, yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir Abriendo aquí a mi amorcito que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa, quién sabes mi padecer De rodillas y de a verte, si me conceder doble